Llevo más de 15 años recomendando Benatón para combatir esos problemas circulatorios venosos tan comunes. ¿Se te adormecen las manos o las piernas? ¿Trabajar de pie te inflama las piernas? ¿Los calambres no te dejan dormir? Toma Benatón. Harás igualito que yo, recomendarlo. Para ella o para él, Benatón en gotas o tabletas. Búscalo en tu farmacia favorita.